Y pude ver en una, un reportaje de Teleamazonas, en que el ministro Patiño le pregunta, por ejemplo, a estos directivos de este instituto, ¿cómo han hecho para que la riqueza de una empresa se reparta a la riqueza de otras empresas? Otro ministro o ministras preguntaban, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo han hecho para que las empresas se desarrollen? Eso ya lo sabíamos, lo sabemos, no lo digo con soberbia, con falta de humildad, no. Se lo viene estudiando en el mundo entero, el fenómeno, y copiándolo desde hace tantos años. Se reduce sólo a una estrategia fundamental, coordinar las acciones estatales con las acciones privadas, incentivar la inversión privada, incentivar a las empresas, eso es lo único que deben aprender los ocho ministros que acompañaron al presidente de la república. Olvidarse del socialismo ortodoxo, olvidarse del socialismo del siglo XXI, y preguntarle a los coreanos, si ellos no lo conocían, ¿qué hicieron? ¿por qué, cómo se ha desarrollado ese país que antes era más pobre? Inclusive luego de la guerra de Corea, en el año 1951, cuando los coreanos del sur no quisieron ser comunistas, y con el apoyo de Estados Unidos lograron que Corea del Norte, comunista, no invada Corea del Sur. En todos casos se dividieron, allá los coreanos del norte con el comunismo, y los del sur con el capitalismo. En este momento, Corea del Sur es más rica que Rusia. Usted se puede imaginar ese pedacito de península, que sea más rica Corea del Sur que Rusia. Que su producto interno bruto sea muy superior per cápita, es decir, por habitante, que es un índice que ayuda a establecer la riqueza de una nación. Es decir, globalmente Rusia puede tener un producto interno bruto superior a Corea del Sur. Pero si usted toma esa cantidad global y la divide para la cantidad de habitantes, Corea del Sur en este momento tiene 19.505, tengo datos del año 2008, a propósito, no del 2009. 19.505 dólares por coreano del sur. ¿Y sabe usted cuánto tiene Rusia? 11.807. Es decir, que casi es el doble el producto interno bruto per cápita por persona, por habitante, en Corea del Sur, que en Rusia. Ecuador es 3.776, es decir, Corea tiene prácticamente seis veces per cápita por habitante un ingreso bruto. Claro, no es que el coreano recibe 19.000 dólares al año. Estamos hablando de un índice macroeconómico, el ingreso per cápita por habitante. ¿Cuánto tiene Venezuela con todo el petróleo? 11.388 dólares comparado con Corea del Sur. ¿Y cuánto tiene Corea del Norte? Con la misma raza, el mismo idioma, la misma idiosincrasia. Solo porque un sistema es comunista, no llega ni a mil dólares el ingreso per cápita de Corea del Norte. Y como son comunistas, no publican esta información, pero de acuerdo a cálculos de expertos externos, se establece que no llega ni a mil dólares el ingreso per cápita. Es decir, imagínese usted la pobreza que debe tener Corea del Norte, siendo de la misma raza, inclusive familias que quedaron divididas. ¿Cuál es la diferencia? Es el sistema. Esperemos que la respuesta que le dio este instituto a propósito, fundado por el gobierno coreano del sur, este instituto de investigación de desarrollo, y respetada su independencia, acá ni siquiera el Banco Central ya es independiente. Allá este instituto es independiente, el gobierno lo creó y le dio independencia. Y las maestrías, los doctorados, que inclusive hay un ecuatoriano ya graduado ya, seguramente él habrá dicho al presidente, mire, visitemos este instituto para que nos enseñen, cómo es que ellos ayudan al desarrollo de Corea del Sur. Llama la atención que la principal, o el principal trabajo que está haciendo este instituto, dentro del pensum académico, es justamente el desarrollo empresarial, el desarrollo privado de la empresa. ¿Qué hace el Estado para apoyar al empresario a desarrollar empleo? Bueno, esta es la gran pregunta y la gran respuesta que seguramente ya los ocho ministros y el presidente Rafael Correa estuvieron ayer escuchando. Pero pedimos, así como el presidente le dijo a los japoneses, que vengan a invertir al Ecuador, porque aquí hay seguridad jurídica y estabilidad política, que esto sea coherente. La pregunta que le haríamos, ¿en dónde queda dentro de la coherencia la reforma agraria que se está preparando para limitar la propiedad? Y las empresas de todo esto que se está hablando de que las empresas periodísticas no tengan fines de lucro. El presidente lo dijo en Japón, ahora que está en Corea del Sur, escuchando lo que dicen los señores coreanos, cuando los periódicos de Corea, los canales de televisión, las radios de Corea del Sur, son parte del desarrollo. Y en Japón, en Japón tienen periódicos de mayor circulación que muchos periódicos en el mundo entero. Estadounidenses e inclusive europeos. Es decir, la prensa libre de Japón incorporada al desarrollo, porque hay un plan clarísimo de desarrollo. Son las 7 de la mañana, 48 minutos. Vamos al corte comercial y estaremos con más información. Para el día de hoy hemos programado, nos ha aceptado la entrevista, el licenciado Gastón Gagliar Dolor, a partir de las 8 de la mañana, para precisamente hablar de las reformas a las leyes o los vetos presidenciales. Vamos al corte.